Resistiré, erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el funco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. El máster abandena la amistad o la convividad de la música y lo más importante, el fomento de la cultura musical. Además de buenos intérpretes, de consta que son excepcionales cuando acuden como público a cualquier espectáculo. En este grupo lo que nos ha unido desde el principio es que todos nos morimos por la música. Que además, la música ha establecido entre nosotros lazos de amistad, nos ha hecho mejores personas, ya lo he dicho en otra ocasión, que me lo creo, porque la música, sin duda, es una de las vitaminas del alma. No hay más, pero esta es una de ellas. Simplemente, daros las gracias a todos los presentes por vuestra participación y por estar en vuestra colaboración con la asociación. Por supuesto, al grupo más crey por este detalle de nosotros. Por tu amor, que tanto quiero y tanto extraño. Que me sirva otra copa y muchas más. Que me sirva de una vez o a todo el año. Que me pienso seriamente borrachar. Necesito un tiempo de atracción para conocer esta enfermedad. Tuve una ayuda de mis padres, familia y amigos. Pero lo que más me salvó fue la asociación, sus profesionales y mis compañeros. Después de estos trece años, he aprendido a vivir una vida de otra manera. Si antes la valoraba, ahora la valoro mucho más. Viviendo siempre el persiste. Como dice Ramón Marroyo, rendirse no es una opción. Que el mundo fuiste a una porquería. Y en el 500, bueno, no vi también. Que siempre a mi cochoro, un maquiamero. Que se contenta de haber matado. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya ni quien lo tiene, vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo lobo te acompañó el cielo. Hoy resulta que el domingo es el derecho que traigo, ignorante, sabio, chorro, generoso, escapador, como es igual, nada es mejor, lo mismo burro con gran profesor, no hay abrazón, ni esta razón, los incolantes venlos al igualdad. Cada distinta paz, extraña entre su gente, mirada oscente, cada ala deriva, no tuvo suerte de elegir la puerta de esa vida, cada abandonada, en brazos de otra sociedad. Intentando hacer amigos con la nieve, a la lámpara de otra luz y ver, descubriendo mundos donde nunca iré, escapando una y otra vez, achicando penas para regalar, estrellas negras vivieron en sus venas, y nadie quiso preguntar. ¡Aplausos! 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 No sé por qué te quiero, si voy a piedras, tú vas sin miedo. Y me apareces en los espejos, como una sombra de cuerpo entero. Yo me pellizco y no me lo creo. Si no me vienan, faltan tus besos, me taparías, me fondan pego. Piensa que es libre, porque anás conmigo, mientras arrastras las hogares vuelo. El héroe es como te quiero, no va a caer en ningún polero. Pero yo me desborda junto del techo, como una sombra de cuerpo entero. No digo tu nombre y no me lo veo. Salud de mi sangre, salud de mi padre. Que sabes amargo, a cruza perdida, a cruza lejana, este mar y esta playa. Donde todo es distinto, distinto de aquí. Y los últimos días, camina de prisa. Yo soy como grisa, de sal en la arena. Te tiro en el agua y te sigo mirando. Yo me quedo en la plaga, con el sol que me quema. Después cuando vuelves la arena que entiende. La tengo a tu lado, me estrecho mis brazos. Y loco en tus besos, sabores de sangre, sabores de sangre, sabores de sangre. Y los años se han quedado en mis manos a mi pelo. Yo me quedo en mi cabeza y no puedo más. No puedo más. De ahí hasta alcanzar en tus manos de tu pelo, de tus orejas. Pero quiero más. Yo quiero más. No puedo vivir sin ti. No hay manera. No puedo estar sin ti. No hay manera. No hay manera. No puedo pintarte, y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta Nombres intensos que reflejen tu rara teñeta Puedo cantar tu sonrisa, asmar tu mirada Pero poco a poco solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti ¿Qué me voy a hacer del sitio? Así en el meditador al león Así en el meditador al león Y te acercas y te vas después de ver esta fea alquera Jugando con la marea Te vas pensando en un hombre Eres como una mujer Perfumanía de luna Es la llora y que se quiere Y a un día para mi padre Y a buscarme la barca En tu pasas del mar Mi barata como de la propia gloria Y de la fracada en el cual Pesco es un salas blanca Y a mi entera me cinturó La primera sensación que tienes es que el Castillo de Naices que tienes creado, tu mundo se desmorona, se derrumba a tus pies. Pero en ese momento es muy importante, yo creo, estar muy bien rodeado, rodeado de la confianza que te dan tus médicos, las personas que te atienden en el hospital y que te ayudan a comprender muy bien desde el principio qué es lo que te pasa, qué es lo que te pasará o lo que te podría pasar, porque no siempre es todo tan rápido y tan cierto. Para mí fue muy importante mi madre en esos momentos. Mi madre era una persona con una inteligencia emocional brutal y en estos 20 años que han pasado ya he tenido una familia, he tenido una pareja maravillosa, tengo la ayuda de todos mis amigos, de todos mis compañeros de trabajo, tengo más ganas que para hacer cosas. Y es lo que os recomiendo, que nunca os dejéis vencer. A mí no me gustan las palabras ni sufrir ni padecer una enfermedad. Creo que convivimos con ella, conviviremos siempre y conviven también todos los que están a nuestro lado. Altanera, preciosa y orgullosa, me pide la piedra consomar, pasa sufriendo su real maestad, pasa en camino en los vidas y en los damas. La divina, la divina, la divina, no conoce el amor. Altanera, preciosa y orgullosa, me pide la piedra consomar, dice que la gente ya vino y se fue, dice que pasan las noches llorando con él, dice que pasan las noches llorando con él. Y me envenen a los besos que dudan, y sin embargo cuando duermo sin mí, contigo sueño, y con todas si duermes a mirar, y si te vas me voy por los quejados, como caldo sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura, que empaña sin mancharla, vuelvo a sudar. Porque hoy estás vencido, imploras caída, ya ves que no es lo mismo, ya haré que ser amado, hoy te estás acabado, hoy te estás acabado, me quedaste y va a velar. Maldito corazón, me abrigo, me abrigo, me abrigo, me abrigo, me abrigo, me abrigo, la vida es la rueda, en que apostamos todos, y a ti te había tocado, no vas a la de ganar. Pero hoy la terna suerte, la suerte, me has calmado, y falleaste corazón, no vuelvas a apostar. Maldito corazón, me abrigo, 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 me Y sin rayones, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Y sin rayones, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón, demasiado corazón. Maestro Rezmix. ¡Gracias! 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 ¡Vamos,itä близ Citú! ¡ nåit. ¡Vamos, limitada! Una hora. ¿Dónde estás Si didóces? Cuando tanto te me invenا, sí, te? No hay nadie es mejor que nadie Pero tú quisiste creer, si no era que tu puerta de nada sirvió. No te doy, os enseñé mi trofil, no te doy, detalles que vivían, con goza contra luz. Me siento hoy como un halcón venado a las piedras de la incertidumbre. ¡Aplausos! 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 Son las viejas de la frisa, de poder ya la cadena de la nación. Yo te conozco de mi calor, y me acercándome con nervición. Enfascar y son a mi zar, y dando un giro con la respiración, me dejo con la presión. ¡Aplausos! Bailando salsa, bailando salsa, bailando salsa me meterá. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los abuelos no vengan, se levanta de los dejan de dar Estoy llorando en mi habitación Todo se muda a mi alrededor Ella se fue con un niño pico Y el informe está blanco Y un jersey amarillo ¡Ven! 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 Me vuelve a visitar, desde el norte a gente con los que caminan. Me quedan los 15, se han comprado 15, voy a deslizar el coche. Tengo preparados, volviendo a gole. Como que pichón, que no me ha parecido. O va a peores, que no me danza. Voy a danzar. No hay un danza, no hay un danza ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me volvan en pedazos, resistiré, resistiré. Cuando el mundo pierda toda magia, cuando el enemigo sea yo, cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca a mí mi voz, cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salta cruz, cuando el diablo pase la factura o si alguna vez me faltas tú, resistiré, erguido frente a todos, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.